¿Sabes qué es la Incívica? Es la Estrategia Nacional de Cultura Cívica diseñada para fortalecer nuestra democracia. Se basa en la verdad, el diálogo y la exigencia. Tú puedes participar con nosotros en las mesas de diálogo que realizamos en todo el Estado. Únete y promovamos los valores necesarios para mejorar nuestra sociedad. Conoce más sobre la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en www.iepco.org.mx y en www.ine.mx. Tu participación fortalece la democracia. IEPCO IEPCO